Bueno, bueno, estimadas amigas, estimadas amigas, aquí el 8LB, me estamos jugando este Authentic Team con España y Costa Rica, que se nos ha acabado el vídeo de antes Costa Rica ya digo que es que es lo más grande de ganarle Aunque puedes poner la dificultad muy fácil, el pase que hace, macho, que es que no entiendo Joder Venga, venga, en falta, tío, vino la pita A ver que está peor, ¿eh? ¿Os da cuenta? Para que la máquina se lleve Me encanta cuando te tiran el cuerpo, te hacen falta y no la pita, ¿eh? No hacen falta, no hacen falta, a ver Que va, muy difícil ahí Esta gente se han metido atrás, además, a ver que el problema es que además se meten atrás Y te hacen más daño metido atrás que saliendo Menos más que pitar la falta, es que además son guarrillos La falta a la selección española, no... no me gusta, tío, no Entregar la derecha Fíjate, fíjate, fíjate El tío parando Parando los balones Parando los goles Parando todo El mamoncete Costa Rica no está licenciada Y la camiseta no es la auténtica Vale, no es la auténtica Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Vale, vamos a intentarlo porque es que está muy metido atrás y cuando haya una ocasión hay que hacerlo Pero esto es complicado, sobre todo, a ver si ganamos Esto es por Alemania, Alemania es criminal Y eso que estábamos jugando con una selección de las mejores que es España Mira, mira, ve, la reacción Aquí parece que los muñecos contrarios tienen más reacción que los tuyos Mira, ve, ve, tardan siempre Pero si ya de por si tardan Ahora tardan más Y además van rápido Nada más que tienen la opción, chutan A pesar de que estantes son malos Pero cuando te sale de Alemania, ahí te meten golazos Y tú dices tú, ¿cómo? ¿Esto qué es, tío? Y yo, no comemos ni un puto balón por arriba Mucho pase ya Vamos allá Hostias, qué bien, ¿no? Vamos a pasar aquí rato Vamos a arriesgar ya al final del primer tiempo Es difícil, ¿eh? Esto no es fácil El problema es que esto no va a quedar en punto Esto no te da... Pero bueno, me gustaría hacerlo No es de Dream Team, es de Authentic Team Aunque ya digo que Costa Rica no está licenciada Este sí, que los navas están en el país en el mes Lo ponen aquí No sé el resto de jugadores ¿Cuáles son? Todos los que estén licenciados los pondrán Los que no se lo han inventado Ahora parece que han tirado un poquito más para arriba Los costarricenses, ¿no? Coño Yo digo que están torpes No, no van a tiempo de cáncer en la jugada Las pancartas son de risa, de siempre La victoria, la derrota Solo ganar, cosas así, ese tipo Pero es que, vaya Ya me estoy cansando Y la máquina no se cansa Yo sí me canso Me voy a aguantar la presión Esperamos, la damos mucho bien Coño Vete cómo va a Costa Rica, a ver Mira, mira, que se lo lleva el Norte Que no lo puede robar Mira, mira, mira Tiene WhatsApp a Costa Rica, a ver Un equipo de tíos inventados Menos que hay los naves Y son, vamos, unas máquinas Porque están leyendas Pero es que lo ponen crack Y no tenga que marcar Que varía mucho Olé Tiene cojones Menos más Es que eso regala las ocasiones, tío Eso no se puede hacer, coño Es que también es crimina Lo que hemos hecho ahí, ¿eh? Joder, macho Es que también Es que ya estoy cansadillo Eso no lo hace la máquina nunca O sea, eso de jugar la máquina Así, metiendo un balón por arriba No lo hace nunca Pero lo está haciendo en este evento Porque no quieres que consiga la recompensa Es así Mire, mire cómo ha matido el cuerpo Vamos Esta gente juega muy bien Mira, me ha robado Me ha quitado la caña No, es imposible No te dejan Ellos son más rápidos Son más rápidos Y cuando llega a Alemania Pues te pasa por encima Vale Falta Vale 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 Lo regate que hace Los tíos Van presionando Podemos poner a Morata aquí arriba Yo creo que sí, ¿no? Claro Es que no tocaba yo esto Pablo Solaria me gusta más aquí A ver, espérate, espérate Arroz que tiene puesto de centrar Bueno, vale Vale Es que no saca a Morata Ahora tiene tarjeta amarilla Mira, no deja el tío avanzar Me tiene ahí hecho una pantalla Mira, es que no da tiempo, tío Le digo que la máquina aquí ahora Es súper rápida Y juega como a otro nivel ¿Vale? Mira, te aguantan las entradas Costa Rica No se equivocan en nada, ¿eh? Hacen los partidos perfectos Lo que pasa es que tú también juegas Y bueno, claro Mira, mira, mira Eso no lo hace nunca la máquina Esa inteligencia artificial no la usa Y yo Increíble, ¿eh? Ha estado a punto de marcarme ya dos goles Y he tenido suerte Otro palo, tío Es increíble, ¿eh? Los costarricenses son Vamos, máquinas Máquinas Viste cómo llegamos a Alemania A ver, que tengo sueño Perdón Que tengo sueño Ya, me está tomada por culo Es que también tiene gones de hueco A ver Buen gol de España Se ve la caída del friend rate En el público, ¿no? Es una Play 4 Le cuesta mover Por eso yo creo que no han puesto La climatología Porque en el momento que haya lluvia Y cosas de estas Y nieve Esto va mal Y porque tienen que hacer Un cambio de motor gráfico Tienen que pasar a un Real Engine 5 Tienen que hacer el 4 Y eso lleva tiempo En fin, no sé No, ahí no era Bueno, va defendido bien No, 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 no Ay, Morata Qué mal, tío Bueno, está bien el partido Le han puesto pisa corbata Antes no tenía que pisar corbata Bueno, pues hemos conseguido Tres puntos De cinco Tenemos que conseguir Vale Ya te enfrentas a Alemania Este ya es Esto lo veremos otro día Vale Vale Asensio No lo pongo delantero centro Macho A ver A ver Sufati Muy parecido a A Daniel No No Vamos a la vía Coque Gabi Gabi tiene más velocidad Pero Coque tiene más Coque tiene más empaque Ya pone aquí a Coque A ver Raíces centrales aquí Eric García Pau Torres, ¿no? Será mejor que este, ¿no? Es más bueno Tiene más velocidad A ver Rodri Y ponemos a Rodri aquí Quitamos a Serie Busqués Este va a ser nuestra España, ¿vale? Y la vamos a guardar aquí Y ya tenemos que cargarla ¿Vale? Pide Lo que es la Alemania Bueno La se lo veremos mañana Ya estoy algo cansado Bueno, amigo Nada Espero que os haya gustado El video de comentar Un abrazo muy fuerte Gracias por estar aquí Hasta luego Chau